La elaboración del proyecto para la nueva ley de aguas nacionales no busca afectar el derecho o acceso a los particulares al vital líquido, así lo dio a conocer Wendy Briseño Zuluaga. La diputada federal de Morena por Sonora se refirió así durante su participación en el foro regional de análisis sobre esta nueva ley, la cual se realizó en Hermosillo y que contó con la participación de expertos en la materia. La intención fuese dejar fuera a algún sector, pues no se harían parlamentos abiertos, lo primero es escuchar y a partir de ahí se van a hacer las adecuaciones a la propuesta de ley. Agregó que para dar certeza a los productores, particularmente a quienes se han manifestado con preocupación en el sur de Sonora, este foro se realizará también el día martes en Ciudad Obregón. El tema del desarrollo económico, por ejemplo, que es tan importante, se tiene que poner sobre la mesa, pero no puede estar contrapuesto con el tema de este medio ambiente sano al que tenemos derecho, entonces ambos ejes tienen que convivir, no contraponerse. Germán Contreras, Meganoticias.